En vídeos anteriores he explicado lo doloroso que es que te corrijan una aluxación, se le llama una reducción. Voy a dejarles el audio para que vean lo increíblemente doloroso que es. Se recomienda discreción. Lo que hacen es una articulación que se salió de su lugar como si fuera una villa, como si fuera una bisacra de una puerta. Tienen que jalarla para ponerla en su lugar. Para ponerla en su lugar, que se dice fácil, aquí tienes que mover ligamentos, tendones, músculos, todo lo que se salió de su lugar. Hay que acomodarlo y eso al moverlo causa mucho dolor. ¿Por qué no se usa algún analgésico? Sí se puede usar, pero hospital público, como el dolor llega a ser momentáneo, a veces ese fármaco que suele ser muy valioso porque a veces no hay analgésicos, mejor se resguarda, le dices aguántate tantito y hacemos el procedimiento, te vendamos y no pasó nada. O sea, si pasó, hay una inflamación, pero te lo puedes aguantar, es tolerable, no te vas a morir. Simplemente es muy molesto. En hospitales privados, como ya te lo insertaron, ahí tal vez sí se puede usar algún tipo de analgésico. Gracias. Gracias.